Sí, en sí, el señor Luis Felipe, pues ya ves que con él tenemos una relación muy cercana. En sí, pues él es del grupo de presidentes de nosotros, también Lupe, el de Morelos, mi amigo Arturo León, pues es que en sí, Felipe, lo de nosotros aquí es una región, pues es la región de la Ciénega y aparte Guaniqueo y Morelos, es una región y ya ves que nosotros aquí siempre el comercio, pues los de Cueneo vamos a Zacapo y los de Guaniqueo vienen a Cueneo y es algo, pues, que estamos muy ligados, pues. Y por eso a veces que en los recursos intermunicipales, ahora que al señor Luis Felipe lo elegimos coordinador de los presidentes municipales, bueno, nosotros a sabiendas de la experiencia que tiene el señor Luis Felipe y que lo conocemos, que es un hombre de buena trayectoria, yo creo que esa trayectoria política que él tiene, bueno, pues por eso le dio esos resultados en Zacapo, la verdad que eso no se puede ocultar ni restarle méritos porque ganar en Zacapo, que es una ciudad muy politizada, muy lastimada por los políticos, y la verdad que él, el hecho de haber sacado esa cantidad que históricamente en Zacapo nunca se había sacado esa cantidad, yo, pues la verdad, este, sí lo valoramos entre el equipo y por eso fue que lo pusimos así de, y también esas gestiones, pues, se deben a parte de su trabajo del presidente Luis Felipe. ¡Gracias!